Bueno, buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Mario Luigi Superstar Saga En el capítulo anterior pues entramos aquí, nos enfrentamos al Bowser que como que perdió la memoria apenas cayó Y se volvió como ladrón, ¿no? Es como el secuaz de un ladrón ahí Entonces pues nada, vamos a seguir aquí avanzando, estamos buscando el refresco, jiji creo que se llama Para rescatar a la princesa judía que La bruja mala esa la transformó, ¿no? En un monstruo todo feo, pero vamos a buscar Aquí, ahí abajo se puede ir, sí Ahí está, ese es, me imagino ¿O la que hacen? ¿Aquí qué hice? La salita del ratón, cuidado con la cabeza, la entrada es muy pequeña Ah, pues yo sé cómo pasar, pillera, jajaja Dale Luigi ¿No pasa? No, no pasa, vea nomás Planchas de acero, estas planchas son tan duras que nada puede atravesarlas No, efectivamente Quise acá la salita del topo, cuidado con la ropa Te mancharás y te arrastras Vamos hacia el otro lado, a ver Ya verá algo, debe haber algo que nos vuelva pequeños O alguna vainacita rara Ah, sí se fue Tómalo ¿Ustedes qué hacen ahí encerrados? Por fin a salvo, soy Corcho El amo y dueño de la bodega Bien, Corcho Etiqueta, Corcho y etiqueta Buenísimos los nombres, qué imaginación Y... los encerraron Nosotros los sacamos Estamos buscando, sí Listo, los tipos nos atacaron Buscaban el Refrestru El monstruo que habita en lo más profundo de nuestro bosque ¿Vosotros a mí Quieres encontrar el Refrestru? No No, yo quiero el Refresco, no O hay que buscar el Refrestru para algo ¿Pero existirá el verdadero monstruo del Refresco? Ni siquiera tú lo has visto ¿A que no? Al final del bosque de aquí hay un santuario Impenetrable Es muy difícil llegar hasta él ¿Qué dices? ¿Hay que aplastar a los enemigos? ¿Qué habría que romper rocas con martillos para abrir caminos? Parece que con vuestras técnicas podría llegar a lo más profundo del bosque ¿Etiqueta, estás pensando en sus martillos? En realidad yo también lo estaba pensando ¿Nos disculpas? ¿Para dónde van? ¿Para dónde cogieron? Ni idea para dónde cogieron Pero pues esperemos Ahorita vamos a buscarlos a ver qué encontramos Porque si mencionaron algo los martillos De pronto nos den martillos ¿Quién sabe? Ah, aquí está Ah, aquí está Bosque jiji Pues mejor pensando Voy a ir a buscarlos A ver qué ¿Cuál es el visaje? Ahí están Así que con agradecimiento por salvarnos Os enseñaremos dos técnicas de martillo Hay dos técnicas secretas Que permanecen en el legado de esta bodega Si conseguís dominarlas Puedes enfrentar a los peligros del bosque Hágale a ver Empezamos con el deber De enseñame tu martillo No, ya déjameовать ese martillo Así que podríamos Primero seleccionar el martillo En el botón L ¿Sí señor? Sí y pulsar el botón B E la magia del golpe martillo sujeta el martillo en el aire y después déjalo caer con la fuerza que emana del bosque con este golpe dejarás cualquiera como un ratón, pues eso era lo que yo quería hacer entrar en un agujero vivirás en una mini aventura con tu nuevo mini tamaño para volver al tamaño original no tienes que recibir otro golpe venga, probadlo listo listo o sea, todos aquí siempre son como dos Marios y dos Luigis, o sea, siempre primero los que le enseñaron los giros eran verdes y rojos los que enseñaban los martillos era lo mismo, verde y rojo y ahora estos también tienen las camisitas verdes y rojas listo 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 ahora Mario, Mario que puede hacer uy jajaja el golpe con más energía de la tierra y la fuerza del viento este martillo deja clavado en la tierra que se mueve a todo a todo el que pilla pero se puede seguir bueno, se puede seguir moviendo jajaja y puede salir si, aquí Mario lo espicha y Luigi puede salir bien, bien, bien o sea, estos dos golpes y obtener las dos copas de rojo de fresco en la gran sala de la derecha estas copas se conocen como el milagro del reino judía aprendió las técnicas secretas son dignos de tan preciado tesoro muy bien, caballeros vayan por las dos copas están al otro lado, pero aquí no había nada no los dos con martillo bueno, entonces primero era acá Mario suerte Luigi listo listo listo, tenemos la copa roja Luigi, pégame cambiemos y váyase usted ahora va Luigi la 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 aquí encuentra a Luigi acá no golpes nada de las paredes aquí necesitamos a Mario venga a ver Mario listo listo arriba pero hagamos que Luigi la coja eso y listo eso fue todo la verdad que si espichó a Luigi espichó a Luigi eso era yo sabía que ahí había algo algo en todos esos pero para que se sajudeo o lo habéis conseguido las copas roja y verde fabuloso no fue enseñarnos nada más ahí se prendió nuestra técnica martillo a la perfección en el bosque buscó legendario refrescruó para qué es eso que fue lo que cogimos una judía roja para hacer café estelar judías jaja judías jiji y dónde se puede hacer café ni idea guardemos listo guarde guarde vámonos qué dice acá ya lo habíamos leído pero se me había olvidado que lo habíamos leído está muy alto no llegaron listo listo no sé ya qué hay si acá llega qué dice esa vaina jaja uy 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 es el mapa de las mazmorras que indica dónde están los bloques para guardar la partida aquí hay uno aquí hay dos aquí hay tres aquí hay cuatro aquí hay un bicho estamos aquí podemos ir hacia arriba también esas bolas tan feas no le dieron a luigi pero que son esas bolas tan horribles no qué falso pero con qué se mueren ah es que son putos son retontos no dele a la puta hombre le eche para allá listo muerte muerte eso dele hacia dónde va hacia arriba ay le pincho un piecito a mario 10 puntos aquí se jodió uy super sarto hiperjet y 30 punticos ahí ayasen a ver qué fastidio esos bichos ole listo dele dele otro tubo que nos pues aquí ya fue el otro tubo que conseguimos no listo no hay más no aquí no tengo mapa de eso no 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 señor vamos a ver si le damos no 10 no dele a mario dele a eso a mario eso fuera fuera y eso no la cagué mario luigi de ahí escogiendo el tiro a esto de a poquitos 10 ahí 9 ahí se va donde luigi se va mario listo fuera aquí uno y fuera aquí el otro listo 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 suertes bichos asquerosos no aquí no aquí yo no tengo mapa tengo que mirarlo aquí está el tubo y vamos que allá hay un punto de guardado pero por aquí va a haber un bicho de esos toca mandar a luigi cambien vaya a ver luigi nos vemos ahorita eso vuelva si aquí podemos ay yo no tengo mapa de esto uy aquí hay un bloque de guardado que si hay bloques de guardado es porque es rudo es rudo esto es como una mazmorra ¿no? pero es el bosque este todo todo raro vamos a ver cuál es el monstruo este que dice no ya siempre le voy al select creyendo que voy a mirar que voy a ver el mapa ahí champi filtro no este tipo no me mueve pero y a ver algo para moverlo ahorita probamos vamos a seguir probando por acá a ver listo entonces por alguno pasa mario o pasa luigi o pasan los dos váyase mario listo listo pero vamos al otro lado también a ver que hay que no nunca sabe listo listo bien 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 willi y amigos y sigamos avanzando porque ahí ya está la tortuga esa ninja que hay aquí dejamos antes de hacer algo verso 1 solo entrando por debajo del barril vacío verás el hombre verá el hombre su destino ay ahora le toca a luigi espicholo tenemos de lado como pasa a ver bien donde entramos ok me hago aquí que mentira listo vámonos 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 esa tortuga me me llama la atención todavía voy a ver alguna forma voy a buscarla por este lado no no señor no señor aquí donde estaba la tortuga la tortuga estaba ahí que es para pasar allá porque hacia acá llegamos voy a regresar voy a regresar porque va a haber alguna forma de que la tortuga esa se venga este perro se mueva voy a ver alguna forma de que esa tortuga se no se mueva de pronto haciéndome pequeño y pasándole por debajo o algo así pero el bullying contra mario no estos perros son más fastidiosos muere listo o que que fastidio eh mario en eso listo listo los salticos ahí para el recuerdo toma saltico le doy también un saltico por acá y listo vámonos vámonos rápido que fastidio esta gente tortuga 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 la tortuga como se mueve esa tortuga no de pronto con Luigi pasando pasando pequeñito no quien mueve ese graciado hable con él bailas ni idea ese desgraciado vamos vamos tu 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 el barril con que se podrá quitar ese tipo yo creo que ahí toca echarle algo o tirarle algo muy fuerte ole desde aquí no nos da no señor toma jajajaja su buen porrazo yo uy ese si no me lo sabía nueve podemos la de ese porque el otro está está mientras tanto Mario Mario Luigi Luigi eso bueno está un poquito más más fácil no del todo fácil pero ya salto no porque tiene una pica y de pronto me chusa la cabeza no como va a llamar a otro que perro no uy que fue eso por dios como que matarlos al tiempo un golpe más un golpe más para que se muera vamos vamos sí señor o sea ya que era lo que había el mapa es que son tantas cosas este este es un laberinto perro y hay tantas cosas que era mirar que ni idea listo a b vamos 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 a ir al otro lado a ver que es lo que hay por allá por aquí no podemos pasar pero por aquí sí listo ahí vienen pinchitos de esos es una habitación sola así que pues sería bueno ir a loco toma no pero no los no los atonta nueve puntos ahí mario uy uy nada quedamos ahí toma uy que lo espicho ese perro 10 se va donde está mario listo listo no ahí le dio uno pero pues no pasa nada no que pasa que pasa vamos aquí supuestamente esto es una habitación sola pero quien llega hasta allá está el tico bueno vamos a recuperar a mario a luigi donde están champiñones uno por aquí uno por aquí listo y nada gente lo dejaremos hasta aquí este episodio espero que les haya gustado si les gusta esta clase de juegos pues los invito a revisarla el resto de series que hay en el canal y no olviden dejar su like suscribirse si no están suscritos y dejar su comentario y su comentario es muy importante para nosotros gracias por ver Greco Games y nos vemos en una próxima oportunidad